¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 guitarra, canto y toco la armónica de vez en cuando. Hola, mucho gusto, soy César Barcast, toco la guitarra principal y nada más. Y es un charro calavera. Y yo, buenas tardes, soy John Roth, toco la batería, también formo parte del Baking Band de Jim The Butcher, que somos los charros calavera. Bienvenidos chicos, bueno yo soy Adriana Ponce, regularmente hago una emisión los miércoles por las noches, pero hoy, bueno, estamos haciendo la entrevista a una banda bastante interesante y que nos gustaría conocer y saber cuál es la historia de cómo se formó Jim The Butcher y los charros calavera y obviamente pues cuál es la propuesta que nos están presentando con esto, con este pues ya álbum como tal o es un EP. Bueno, pues Jim The Butcher empezó como un proyecto solista de country en el que tocaba yo, yo solita como Jim The Butcher, la guitarra, mis canciones, a veces con la armónica, me presentaba solita, pero mi interés era buscar una banda que complementara mi sonido y que además me ayudara a crear nuevos sonidos. Así conocí primero a César Barcas, él empezó a hacerle arreglos en la guitarra a mis canciones y bueno, tuvimos muy buena química, después conocí a John Roth, también tuvimos muy buena química musical, sobre todo por el género musical que tocamos que es country. Country en la mayor parte de sus expresiones nos estamos enfocando ahorita específicamente el hillbilly, pero lo mezclamos con otras cosas como el country Nashville, un poquito de rockabilly, cosas muy de la raíz del country. Pues empezamos a tocar juntos, grabamos el demo, es un demo que estamos promocionando ahorita, lo estamos vendiendo, lo estamos anunciando para que la gente nos vaya conociendo también, que ya hay una parte del público que nos ubica y nos conoce, tanto por separado como músicos, pero también como proyecto nuevo, y pues estamos en eso, en promocionarlo para empezar a movernos muy rápido. Perfecto, y dónde han iniciado o cómo se ha dado el proceso de que se estén dando a conocer, cuáles son los sitios que han tenido las puertas abiertas para ustedes y cuáles son las posibilidades de que los podamos ver en directo en algún sitio o tienen planes al corto plazo para que podamos verlos en directo. Bueno, principalmente ahorita, como estamos ensamblados, es un proyecto relativamente nuevo, digo relativamente porque efectivamente es un trabajo ya de tiempo atrás de la composición de Jimena, de todo lo que estuvo haciendo con estas mezclas de ritmos vaqueros, enfocados al country y demás, sin embargo, se pudiera decir que es nuevo en el sentido de que como ensamble, ya como una banda, nosotros poniendo la parte de los arreglos, poniendo esta instrumentación que le da mucho más ponche al proyecto, ya que el proyecto con guitarra sola es muy melódico, es muy bueno el proyecto, incluso ella sigue con el mismo proyecto acústico, sin embargo, ahorita esta mezcla de ritmos ya es un poco más fuerte y ahorita estamos así como en el proceso de ir dando a conocer este nuevo material, ahorita es un estreno mundial, pudiéramos decir de este material, no lo habíamos puesto en ningún lado, lo acabamos de grabar la semana pasada, terminamos el master, la grabación, hicimos la maquila, traemos ahorita, ahí está el disco para que lo enseñemos, vamos a presumirles al primer hijo de Kim de Boucher y los Charros Calavera, excelente, excelente, con todo y bolsita, wow, este es el disco, si quieres tenerlo para que cheques, ok, perfecto, el primer material que tenemos son cinco tracks, compuestos en letra y música por Jimena, nosotros hicimos la parte de la instrumentación, arreglos y toda la parte ya batería, guitarra y bajo, se lo pusimos a los Charros Calavera y estamos ya como tal, pues tratando de conjuntar ahora sí el proyecto completo con un contrabajista, porque ahorita tenemos un bajista, sin embargo el género se escucharía mucho mejor, enriquecería mucho más toda esta parte campirana con un contrabajo, entonces hacemos también ahí el llamado, si hay algún contrabajista, bienvenidos, son bienvenidos, conocen a alguien, por mal, claro, por mal y que le eche ganas, que literalmente están todavía en el proceso de búsqueda para terminar de conjuntar los sonidos y que suenen con la fuerza suficiente para que tome todavía más relevancia Jim de Boucher y los Charros Calavera, estamos de acuerdo, exactamente, de hecho como uno de nuestros intereses más grandes es tener muy fuerte la base de las raíces country, de todo, porque del country y del blues nace todo el rock que hasta la fecha se sigue creando, pues también por eso es el interés de buscar los elementos más básicos y más naturales del country, como es el contrabajo, como es también un violín, de vez en cuando un acordeón, ese es el tipo de sonido que estamos buscando, ¿no? Entonces le queremos dar la mayor naturalidad posible para que tenga, para que esté solidificada esa intención que tiene el proyecto en sí. ¿De dónde les nació ese gusto o esa tendencia hacia esta música? ¿Quién fue su influencia mayor para decidir, seguir este género? Pues en mi caso es muy raro, yo creo que fue un disco, bueno no era un disco, era un cassette que tenía mi papá y yo desde muy chiquita, bueno dicen ellos que desde los tres años lo ponía y le picaba y le escuchaba, era un disco que tenía canciones de los shocking blues, esta banda sueca de los 70, 60, que tenían muchas cosas, muchas canciones eran muy country y yo escuchaba muchísimo eso, también escuchaba muchos discos, esos eran acetatos que tenía un tío que estuvo trabajando un tiempo en Estados Unidos, entonces se trajo LPs de Loretta Lynn y de Johnny Cash y de Willie Nelson, ¿no? Y yo los escuchaba ahí con la familia, yo creo que esa fue así la conexión más directa en mi caso, pero es raro porque no conozco a alguien más que lo haya tenido así tan directa, ¿no? Digo, y que además eres muy jovencita, supongo que te tocó todo el proceso o la segunda etapa del country de Estados Unidos. Sí, claro, ya era después en el country Nashville. Conchamaya Twain, que empezó con toda una revolución en todo lo que es la música country, ella fue como que la que resurgió, porque Dolly Parton era así como el icono tradicional, entonces cuando llega esta niña rompe con todo ese esquema y retoma muy fuerte la música country, ¿no? Exacto. Sí, pues también en el radio nos hemos dado cuenta que escuchamos una canción de country o con raíces country muy fuertes todo el tiempo, ¿no? Siempre está una canción y a todo el mundo le gusta, es como natural que nos guste, ¿no? Esos fueron mis inicios acá a los chicos. No sé cómo, ¿qué fue lo que les provocó seguir el género? Bueno, en mi caso muy particular, este, pues, de primera me llama mucha atención el rockabilly, ¿no? Entonces, al ya oír más canciones de rockabilly te das dando cuenta que, que, este, que tiene una raíz, que tiene muchas raíces y tiene muchas preguntas de géneros, entonces, este, pues, entonces, en la búsqueda de esas verdaderas raíces, así, ven, te encuentras al country, te encuentras al hillbilly, entonces, ya cuando las encontré dije, ah, de verdad es, de verdad es un género que sí quiero tocar y que sí quiero exponerlo más y crear más canciones a partir de esos géneros para poder, este, combinarlos con todo lo demás. Ok, muy bien. Y bueno, a mí en particular, no nada más en tanto al country o al hillbilly, yo creo que todos los géneros que tienen que ver con algo vaquero a mí me atrapan muchísimo, me gustan. Tiene, pues, no, es relativamente nuevo también mi gusto por todo esto. Bueno, no tan nuevo, unos ocho años atrás que empecé a escucharlo, así empezarlo como tal, pero fui conociendo muchísimo y vi que se le puede, es muy amplio, es muy rico el, toda el, la cultura Dixie, que es como se le conoce a toda la parte sureña de Estados Unidos, que incluye los ritmos, la vestimenta, muchas cosas. Y como bien dice Vargas, el rockabilly no puede tocarse sin tener algo vaquero. Siempre que hablamos de rockabilly hablamos de orígenes vaqueros y tiene que demostrarse en la forma de interpretarlo. Anteriormente, cuando el hillbilly empezó a popularizarse, se tenía una, pues, un estigma que se le ponía a ella, les estereotipaban, era peyorativo decirle a la gente hillbilly, y les decían esos hillbillis, así como decimos ahorita, a lo mejor esos nacos, y demás, ¿no? Entonces, pero el género era muy bueno, y tenían que admitirlo, ¿no? Era un género que se tocaba únicamente con cuerdas, instrumentos de cuerdas, con trabajo, banjo, guitarra, todos los instrumentos de cuerdas, violín y voces. Y entonces, pasó, eso fue, yo creo que, hace años 30 y 40. Entonces, empezó desde 1800, porque de hecho esto tiene todo un contexto histórico y de una pequeñita guerra civil, a partir de que los hillbilly, los montañeses, producían whisky muy bueno y muy barato. Entonces, los ricos lo querían, el whisky aún más barato, y ellos se rehusaban a venderlo, ¿no? Y eso es desde 1890, más o menos, desde ese entonces, la música y toda la cultura hillbilly, como se conoce, ya tenía un peso muy fuerte. Exactamente, y a partir ya de los años 30, 40, es tan popular, es tan conocido y tan gustado por mucha gente, que deciden tomarlo y comercializarlo. Sin embargo, no tenía más que daba muy bien la idea en Estados Unidos de comercializar algo que tachaban de malo. Entonces, le cambiaron el nombre, y le decían Country and Western. Y el Country and Western es las bases de lo principal, entre el Country and Western y el Rhythm and Blues, se fusionan y combinados hacen el rock and roll. Comienzan con rockabilly, pero se empieza a popularizar después más el rock and roll. Y por tanto, ahora sí, ya empieza en Nashville y en otros lugares el boom de este Country and Western, o como le llaman, y ya se viene Johnny Cash, y se viene toda una ola de gente que está haciendo música muy hillbilly, pero con una nueva etiqueta para comenzarlo así. Entonces, todo este trasfondo que trae, toda esta cultura nos llama mucho la atención, nos gusta tanto en género como en historia, y la pureza que tiene el género, porque creemos que la letra hablaba mucho de lo que pasaba en ese entonces, y lo decía de una forma a veces cómica, a veces muy de protesta, como sea, siempre traía un trasfondo de algo importante que decir. Hay una canción que me gustó mucho también, es de Pete Seeger, que es igual, hace Country y toca con su band, yo únicamente, y es una canción que habla y pregunta, hace una pregunta al aire, y pregunta, ¿qué te enseñaron hoy en la escuela, hijo? Y estamos hablando de años 40, años que apenas comenzaba a hacerse popular todo, hay una grabación en vivo, obviamente en blanco y negro, y la canción era muy bien aceptada, y era una canción de protesta, porque pregunta, ¿qué te enseñaron hoy en la escuela, hijo? Y haciéndolo con el band, yo únicamente. Y dice, y él mismo responde como si fuera niño, dice, me enseñaron que la guerra es buena, porque hay que ganarle a los otros países, y me enseñaron que para triunfar hay que ser malo y cosas así, ¿no? Entonces es una sátira muy adecuada, porque todo esto que venía de la guerra, yo creo que estaba muy caliente, una guerra tan fuerte que estuvo, y haciendo con música una contestación, requiere mucho ingenio para tener ese impacto. Y el Country creo que es uno de los géneros como el folk, más importantes para decir, para contestar y para hacerse expresar, y poco a poco eso es lo que vamos haciendo, con canciones ya un poco más relajadas, contar historias. Jimena hace mucho en esas canciones, en las que ha compuesto contar una historia, tal y como una historia de vaqueros, que para mí me encanta, el ser género de películas de vaqueros me fascina, porque cuentan historias muy buenas, con muy pocos elementos, y eso para mí es una película excelente. Y lo hace ella a través de sus canciones, pero tomando en cuenta toda esta cultura. Entonces, pues estamos comenzando ahorita apenas con este demo de cinco canciones propias, y un cover, pero se viene, yo creo que ella dirá mucho mejor, ¿qué es lo que viene de futuro en tanto a las composiciones? Pues, bueno, antes, para acotar, esta parte de la historia de las guerras, de la pequeña guerra civil que se forma por la pelea del whisky con los hillbills y las caballerías estadounidenses, y luego después viene la segunda guerra mundial, toda esta parte violenta en la historia impacta directamente en la creación de estas personas que hacen música, impacta en el hecho de quejarse de lo mal que está el pueblo y todo el crimen que se está cometiendo, crimen de guerra, crímenes civiles y todo, y algo que a nosotros nos importó muchísimo también fue que en México pasó exactamente lo mismo con la revolución mexicana, o sea, las canciones más populares nacieron de la gente que tomaba la guitarra, apenas podía tocar, pero contaba una historia quejándose de su situación, ¿no? Y pues, bueno, nosotros somos mexicanos, ¿no? También de eso quisimos adquirir el nombre de los Charros Calavera, bueno, la Baking Band, porque tenemos también la primicia de que el country y la canción popular mexicana, sobre todo el norte, tienen una conexión directa, ¿no? No están separados más que por el idioma y eso pues ya... Y eso entre comillas, ¿no? Porque si necesitamos el norte, nos damos cuenta de que... Sí, muchísimos hablan el español famoso. Exactamente. Entonces, por eso retomamos también la parte, digamos, guerrillera, de traer las... ¿cómo se llama? Las guerrilleras. Guerrilleras, ajá. Pero pues, no traemos armas, lo que traemos es la música, ¿no? No son nuestras armas, las balas son las notas y las melodías y las letras con las que... Disparamos música. Exactamente, y disparamos música tratando de que también expresen algo, ya a lo mejor no como protesta social, por decirlo de alguna forma, porque era la idea darse a conocer en ese entonces quienes generaban este tipo de música, este género de música, sino ya más con una historia que va enfocada a otra cosa. ¿Cuál sería esa historia de las letras de la banda? ¿Cuál sería el contenido de esas letras? Pues, Jim De Butcher, como su nombre lo dice, es una carnicera, ¿no? Es la carnicera del amor. Es una mujer que se... que se enfrenta al amor por despecho, por inequidad, inequidad no tanto de género, ¿no? El género es otra cosa aparte, ¿no? Más bien inequidad en que a veces uno se enamora y acaba perdiéndolo todo por dar todo, ¿no? Entonces, un poco como esa venganza para no salir a cuchillar, nace Jim De Butcher, que es la carnicera, y las letras van muy enfocadas a eso, ¿no? A los crímenes de amor, digámoslo así, ¿no? Es una venganza con un poquito de sátira hacia el amor y a los enamorados malditos. A esos que tratan mal, ¿no? A esos que en algún momento hacen daño y dices, bueno, no te puedo cuchillar pero literalmente pero te puedo dedicar a una canción pero te puedo decir que te doy la, ¿no? para que sientas todo lo que traigo adentro y te lo voy a decir cantando. Exactamente y bueno, pues es también un poco jugar con el concepto de ser forajidos, forajidos en, en, pues en el amor, ¿no? Jugamos fuera de la ley con toda la música que somos. Es un poco un juego también de identidades y de caracteres. Ok, perfecto. Este material que nos vienen a presentar hoy a Rock and Roll horario va a tener una secuela, va a aumentar la cantidad de temas que después van a presentar. ¿Cuál sería el plan para después de este primer disco, de este primer EP? Pues, bueno, este sí es un demo que es para la distribución ágil de este proyecto. Después de esto pretendemos el EP con algunos otros tracks en específico, también composiciones mías y arreglos y arreglos de estos muchachos, estos muchachos, de estos charros que le dan. De estos charros que le dan. sí, Y, pues, presentarnos mucho, 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 para que la gente lo pueda escuchar y se identifiquen, ¿no? También con el, un poco con el concepto, con las rolas, con el estilo. Queremos, no queremos, estamos creando una escena aquí, estamos reviviéndola porque creo que se ha subestimado mucho la escena vaquera en todo México, ¿no? Tanto que parece que no existe. No es que nosotros la creemos, ¿no? No somos así de pretenciosos ni de rifados, pero queremos revivirla, ¿no? Queremos darle un vuelo, un alce, que queremos que más gente escuche country, haga country, ¿no? Aquí en México y en todos los lugares latinos. Demostrar que es un género vivo en México, ¿no? Claro. Que no nada más fue una moda o que fue en su momento por ahí algunos grupos de aquí, tiene que asumir exactamente de que, digo, retomaron, no de la mejor manera, el género, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, sí. Se están tratando de ver que también el género está vivo y que tiene muy buena aceptación. Exacto. ¿A qué público está dirigido la banda? ¿Cuál es el promedio que ustedes han visto de edades que lo siguen? ¿Cuál es la tendencia? Pues, yo observaría que es gente más o menos de nuestras edades, ¿no? Chicos de prepa, chicos de universidad, un poco más grandes, mucha gente de la escena rockabilly, de la escena surfer, de la escena garage también, que son escenas chiquitas pero picosas, ¿no? Que traen mucho y que vienen con todo. Yo observo ¿qué es eso? Ustedes no sé, chicos charros, chicos charros. Yo la verdad no, nunca he sido persona que se fije cuántas personas, no sé, la verdad no. Sí, porque comienzan, sobre todo, en la cuestión de sus redes sociales, más o menos una idea de cómo anda, ¿no? A quién se están, este, a quién están impactando con el género y con el contenido de su música, ¿no? Ahí es donde se dan cuenta. Y digo, las redes sociales son muy poderosas. Exacto. En cuanto escucha a alguien algo, lo sube, le gusta y comienza ahí la cadenita. Y entonces, ya cuando ves, ya no son dos o tres personas, sino son diez, veinte, que de alguna u otra forma ya escucharon lo que tú estás haciendo. ¿Cómo les ha funcionado las redes sociales a ustedes? Pues yo observo que bastante bien, ¿no? O sea, claro, es un proceso que va en crecimiento, ¿no? Sí, claro. No es un boom de repente, no somos los Vasquez Sound, pero... No tienen papá productor, no tienen papá productor, sí, no, pero... Pero si hay un papá que me quiera adoptar, que sea productor, aquí estoy. No hay ningún problema por eso. Pero, sí, bueno, a mí algo que me sorprende mucho, por ejemplo, al ver las estadísticas de SoundCloud o la gente que nos sigue en Facebook, hay gente de muchos países, ¿no? Hay gente de Alemania, hay gente de Inglaterra que escucha y reproduce continuamente las canciones de Jim Debutcher y los Charros Calavera, ¿no? Y más ahora que ya estamos dando a conocer más el material, que estamos entregando más producto, les causa una aceptación muy rápida y muy amena. Y qué bueno, ¿no? Que no nada más sea local la situación, sino ya están expandiéndose a otros sitios, quiere decir que hay gente más involucrada y, bueno, no dudemos que después alguien esté interesado fuera del país. Y sí, es algo más o menos inesperado, ¿no? O sea, uno va con pretensiones chiquitas, ¿no? Así, ah, pues, primero se lo enseño a mis amigos, ¿no? Y ya después, ah, los amigos de mis amigos, luego, es gente que ya no conoces y así, hasta que crece monstruosamente, uno no se da cuenta y a veces hasta se sigue sintiendo chiquito, pero no, no, ya el impacto ha sido más grande. Y eso es muy bueno. Es muy muy bueno. Muy muy bueno. ¿Tienen presentaciones próximas al corto plazo? ¿Tienen algún plan para presentar este demo? Estamos organizando una fecha específica para presentar el demo, un evento específico en el cual todavía no podemos dar más detalles, pero vamos a estarlo ahí contactando y comunicando por las redes sociales. También tenemos presentaciones un poquito más a cuántos son, son tres meses en octubre y noviembre que tenemos ahí pendientes por mostrar. Eso también lo vamos a ir anunciando por las redes sociales. Igual, pues, pregúntenos, contáctenos para que nosotros podamos decirles cómo nos organizamos también. ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Cuáles serían los canales de comunicación con Jim De Butcher y los Charros Calavera? Pues el primero es el Facebook de Jim De Butcher y los Charros Calavera, así nos buscan, bueno, Jim como de Jim Morrison y De Butcher va junto, ¿no? D, E, D de dedo, E, Butcher de carnicera, o carnicero y los Charros Calavera. También estoy en mi propio Facebook que es Jim De Butcher, los chicos están en sus Facebook, Facebook Ceses, John Ross, John Ross, Jim César Barca. ¿Tienen Twitter? ¿También tienen sus cuentas de Twitter? Es arroba Jim guión bajo De Butcher, también pueden buscarnos en SoundCloud para, para escuchar las rolas, igual lo buscan como Jim De Butcher, en YouTube, Jim De Butcher y los Charros Calavera, ahí tenemos un poquito material que pueden escuchar, tenemos un video, ¿qué más nos falta? El correo, ay, se acabó de decir, ay, en YouTube, ¿no? ¿Lo dije otra cosa? Su correo para que, digo, hicieron una, una propuesta al aire para un contrabajista, por si alguien está interesado, ¿cómo les pueden contactar para poder hacer llegar esas propuestas? Contrabajistas y violinistas, pongan atención. Ah, ok, ok, perfecto, anoten. El correo es jimdebutcher.com arroba hotmail.com así de fácil. Ahorita lo vamos a poner en el muro de Los Lamentos, que es el chat de la emisora para que puedan tener todas sus redes sociales y que puedan estar en contacto y obviamente para los músicos que están actualmente buscando a ustedes y que estén interesados en unirse a la banda, pues sean bienvenidos. De hecho, estamos como en proceso y por así decirlo, casting. Hay algunos que ya están interesados, pero ya sabes que es difícil cuando nosotros hacemos, como bien lo dijo Jimena, mucha química. De pronto, a mí se me hace fascinante haberlos encontrado en un momento en que yo sentía que lo que estábamos haciendo vaquero, yo con otro proyecto y con otros amigos estaba solito y estaba muerto y yo creo que a veces la vida va acomodando las cosas y cuando yo encontré a Jimena y cuando me presentó a Vargas, ustedes traían una onda muy parecida a lo que yo estaba buscando y yo creo que inmediatamente empezamos a crecer. Ahorita hacer ese énfasis de que en las redes sociales como Jim DeVitch y Charles Carravera somos nuevos, el material es completamente nuevo, este material lo estamos moviendo, todavía no tenemos puntos de venta, va a haber unos dos, tres, cuatro puntos de venta, no es un material muy costoso, no estamos aún, no sé si ya definimos precio, apenas estamos viendo también, en tanto la maquila y en tanto el costo que tuvimos, vamos a dejar un puesto, perdón, un precio fijo, pero sobre todo en las tocadas presentaciones en vivo o directamente en las redes si gustan el disco podemos hacérselos llegar. Que les manden unos mensajitos para que obviamente pues cuando se llegue el material. Exactamente, los sábados creo que vamos a estar en el Chopo muy comúnmente para acercarse. Qué bueno te lo menciono, sí, en el Chopo andamos ahí tirando rostro, dice mi mamá. Saludos a su mamá. Saludos a mí. Así que a su mamá de qué. Vamos a, mamá Boucher, vamos a estar rodando igual el disco para que ustedes lo puedan escuchar, nos pregunten, nos contacten, además esta edición del sobrecito va a tener un regalito sorpresa, ¿no? Ahí tendrán que estar muy buzos para que puedan canchar, ¿no? Y eso va a ser obviamente si les contactan directamente en el Chopo. Exacto. Eso es lo bueno, o sea, que les permitan acercarse y digan, bueno, pues ya. Y no damos precio aún, pero bueno, es un material que ustedes lo verán, ahorita teniendo las manos es distinto, ella diseñó la portada, más o menos tiene los elementos que cumplen con la carnicera y, pues, más que nada hacer énfasis en que no va a ser un material caro, ¿no? Realmente, pues no sabemos bien cuánto, pero yo creo que por ahí de lo que luego pagan por una kawama en un bar por un tarro de cerveza, yo creo que va a ser lo mismo o hasta más barato porque me sorprende que hay gente todavía que va a ver a bandas pero no quiere pagar por verlas, ¿no? Y luego quiere, pero sí llega al bar y se echa un montón de alcoholes y dices, bueno, está bien si se van a echar su diversión pero yo creo que las bandas requerimos de muchísimas cosas para seguir tocando y es por eso que vamos a poner un precio, un precio bueno, un precio que nosotros consideramos accesible, muy accesible. Claro, porque además ha sido un trabajo, o sea, no nada más fue ay, conecta la compu y tócate algo y no, claro que no, ha sido un trabajo muy, muy arduo, nos hemos puesto así con todo a producirlo porque queremos presentarles algo que les pueda gustar, ¿no? Con todo el respeto al público también, no, no, no queremos dar un producto medio mal hecho, queremos, les ofrecemos un producto bien hecho pues por respeto a ellos, ¿no? Que todo público se merece un buen producto, ¿no? Claro. Artístico o de lo que sea, además pues trabajamos mucho en la portada, trabajamos en el embalaje, trabajamos en todo, ¿no? Hecho a mano, es artesanal, artesanal 100%, todavía huele, artesanal, y bueno, si me permiten hacer el comercial también, pues fue grabado en un estudio que tenemos pues muy casero, pero que tiene ya los elementos necesarios para tener materiales de demo, el estudio que tenemos con los Carta Blanca, igual si a alguien le interesa puede escuchar, va a haber de, ahorita como tal estamos extrañando pero me parece va a haber en YouTube dos horas que van a tener acceso para escucharlas, quizás va a haber alguna de regalo, alguna canción de regalo, que la puedan descargar y si les gusta la calidad del audio, pues pueden contactar directamente en el Facebook de los Carta Blanca, los espacio Carta Blanca, Carta Blanca así seguido, ahí pues podemos hablar, es un precio demasiado accesible, también estoy hablando de a lo mejor hasta menos de mil pesos para producir un disco de seis canciones y es un precio muy accesible pero principalmente para eso, para impulsar proyectos y para que hagan, simplemente está hecho el material, ellos mismos hacen el do it yourself, hacer su propio embalaje y demás y bueno, es el comercial porque también sabemos quienes sufrimos por encontrar a veces estudios de embalaje y que les preste obviamente la atención de vida porque por el hecho de venir de abajo, literalmente de estar formándose de estar impulsándose de estar dándose a conocer no te dan esa oportunidad desafortunadamente si no traes un proceso previo o traes a alguien muy pesado detrás de ti no hay esas oportunidades y eso es precisamente también lo que queremos demostrar nosotros ¿no? nosotros venimos de abajo ¿no? de los barrios bajos del DF del Bronx del DF no, pero venimos y o sea ninguno de nosotros es hijo de un productor como lo decíamos ninguno es hijo de un músico famoso ninguno es hijo de nadie ni sobrino de nadie ni nieto ni ahijado de nadie ¿no? los músicos buscando una oportunidad exacto tanto así nosotros nosotros promocionamos lo más posible lo que nosotros hacemos ¿no? vamos a las calles y tocamos para que la gente nos escuche ¿no? en un set acústico banjo y guitarra o dos guitarras y voz pues pero para que la gente nos escuche directamente ¿no? nosotros no vamos con ninguna pretensión y queremos que muchas bandas que están trabajando en las escenas actuales aquí en México también puedan hacerlo ¿no? porque a veces uno tiene miedo a esas oportunidades ¿no? ay es que no nos van a escuchar o ay para que voy si no tengo dinero o algo ¿no? pero todo se puede hacer todo se puede hacer y nosotros estamos impulsando eso no solo en este proyecto sino en todo lo que se pueda acercar a nosotros excelente me parece muy bien y bueno los veo que vienen preparados claro para este regalarnos un este alguna alguna canción así que una melodía exactamente pues esta canción es una de las últimas que compuse no viene en el demo así que ya podrán escuchar adelantos en lo que vendrá en el letra perfecto eso es un estreno prácticamente es un estreno todo es un estreno de esta sesión la canción se llama Country Alcohol es un poquito de Gilbili también no sejemos que el muchacho del baño ya esté listo bueno pues he perdido mucho tiempo preguntando cada vez por el camino correcto si me pierdo he de volver pero para que volver a ver si la vida ya se borró ya no hay risas ni presiones solo tierra lo que soy no hay risas 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 Una guitarra eres cuando va a ir a sentirme No necesito arcos, me despierro contigo Sin mi treno y sin coña, yo como que va un reloj No serás que se me manda, no es tu marido Por ahora, que es lo que quiero, ahora Que es lo que quiero, ahora Que es lo que quiero, ahora Todo viene, vuelve y se va lejos Yo no sé lo que quiero, ahora Yo no espero ni un perdón Que se vaya todo, vaya todo Yo no sé lo que quiero, ahora Yo no sé lo que quiero, yo no sé lo que quiero, ahora Yo no sé lo que quiero, ahora Que se escucha de un sonido, de acorde Si no pido nada, si no Yo no espero nada, yo no espero nada Yo no espero nada, yo no sé lo que quiero, ahora Yo no sé lo que quiero, ahora Bueno, yo no sé lo que quiero, ahora Yo no sé lo que quiero, ahora Vaya bronco y crees mi canción Bravo Bravo chicos Gracias Excelente Gran calidad Ahora ya conocen esta nueva rola Que es country y alcohol Originalmente la tocamos con un bombo Y un contratiempo Y un contratiempo Se me olvidó cómo se llama eso Los platillos quedan pegados Los platillos así Y al mismo tiempo que tocamos la guitarra o el banjo O la otra guitarra Tocamos el bombo con el pie Es también esa Retomar un poquito lo que hacían también los hillbilly Que era Ya posteriormente algo más de One man band En este caso one woman band Que es tocar todo por ti mismo Hombres y mujeres orquestas Que tenían muchísimos instrumentos encima Como William Scrooge Cantando Minnie Igualito Exacto Ok Y entonces esto es un estreno Y el nombre de la canción es Country y alcohol Ok Esta próximamente supongo estará dentro de sus redes sociales Claro Vamos a poder encontrar ahí sin ningún problema Muy bien ¿Qué les parece? Bueno ya los escuchamos en vivo Ya pusimos por ahí Este El forajido fue con el que abrimos Exactamente que fue la primera canción con la que abrimos esta emisión Ya por ahí en el muro de los lamentos ya pusimos la página en Facebook Que la van a poder encontrar como Jim The Butcher Si es correcto Ese es el mío como cantante Entonces ahí pues obviamente van a poder enlazar con los chavos calaveras sin ningún problema van a poder encontrarlo Ahorita vamos a buscar al de los chicos para que puedan unirse también a las redes sociales Ahorita vamos a poner el Twitter ¿Tienen canal en YouTube actualmente? Si es igual Igual Jim The Butcher Igual Jim The Butcher Y los chavos calaveras Perfecto Bueno y por aquí alguien en el muro de los lamentos nos está diciendo Cés y se cásate conmigo otra vez Jim Ay mi esposa Cés Con gusto amada Pero necesitamos padrinos Ah perfecto Entonces bueno vamos a la siguiente boda Son todos invitados Lleven chupen Lleven a De todo Y salvamos la fiesta para la segunda boda Claro Bueno ahí está ya el mensaje de Cés Este que nos parece si escuchamos una rola más del demo que nos están presentando el día de hoy Pues yo sugeriría que para darle un poquito de frescura a esto que estamos escuchando Pongamos muerte o gloria Ok Que es como un pequeño himno para el desamor Ok perfecto Entonces muerte o gloria Perfecto Entonces vamos a escuchar de esta rolita Seguimos completamente en directo con Jim The Butcher y los charros cadavera Esto es rockanrolario.com Y vamos a escuchar muerte o gloria Así que no se nos vayan porque todavía se va a poner esto muy bueno Solo hay una cosa de que quiero huir de eso ya en algún modo Yo no quiero mentir Te juro a la gente, sufrir y llorar Yo no quiero ser igual a todos los demás Me da bescado frío cuando oigo de amor Tu cuerpo en el estómago y me da terrores Solo pensar en otro y olvidarme de mí Es una cosa muy absurda que yo no pienso vivir Muerte o gloria Muerte o gloria Como casi todo el mundo se sobreviene mal A mí me queda más claro que amar está mal Soy solo una ilusión que llega a matar No puedo buscar ni querer pañar a los demás Como una contra cerca que da corazón Yo me muestro todo el día en mi sensación Pero pienso esconderme sin dos Si tendría por si alguien tiene que apuntarme con su vida Muerte o gloria 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 Música ¡Suscríbete! 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 Bueno y nosotros ya regresamos Después de haber escuchado dos rolitas De Jim The Butcher Los Charros Calavera ¿Cuáles fueron? Empezamos con Muerte o Gloria De la cual John va a hablar un poquito Bueno esta rola es como la parte La parte del personaje De la carnicera Que tiene obviamente Todo lo mismo de estar Con ese antagonismo Del amor Esa forma de decirle al amor Que no nada más todos momentos Sino que puede ser muy dolorosa Y entonces hasta como medio vengativo Y en esta Como tal El género que definimos No lo pusimos aquí Pero el género que definimos Para englobar todo esto Porque tenemos como ya Tijimos muchas influencias En el Hilary y en otras cosas Pero lo quisimos Aterrizar en Country and Rock Ok Es decir Todo lo que tiene que ver con Country Adornado con algunas cosas Pero también cayendo en que es rock ¿Por qué hacemos alusión a esto? Porque de repente Hay lugares en los que No tienen así como A veces ni la menor idea De lo que es Country Y también Un poco lo estigmatizan Que pasa Nos ha pasado que De pronto A mí me pasa cuando Siempre estoy con sombrero En las tocadas En el otro proyecto que tengo Todos salimos con sombrero Y cada que nos presentamos En un lugar Luego el primer referente Ah ya llegaron Los héroes del norte ¿No? Ay no Cabello largo y demás O nos dice Ya llegó este Que Muy bien vaquero Bronco Caballo dorado Caballo dorado Pero nosotros Pensándolo De una manera De enriquecer Toda esta cultura Es no estoy escuchando Mucha música de esto Y caballo dorado Así cosas Country Pues muy rescatables En tanto a su Su forma Yo creo que bien Podría ser una banda Estadounidense ¿No? De Country Exacto Si toman mucho De sus aspectos Y precisamente Es la única banda En México Bueno está Popular Que hace Country ¿No? O sea Tomen eso Porque Que fue comercial Y a un nivel fuerte Exacto Se meten a A checarse Exactamente De hecho siguen vigentes Exacto Si entran al Facebook Yo creo que ahorita De caballo dorado Hay una gira Que tienen por Estados Unidos Muy extensa Y en lugares muy importantes Y decimos ¿Y aquí? O sea ¿Por qué aquí no No se avientan A Ah pues es una gira Por todo México Tal vez no es tan Redituable Por lo mismo que hablábamos De que pareciera Que el contra aquí Está muerto Y digo Pareciera Porque habemos Pequeñas Bandas que estamos ahí Manteniendo a lo vivo Y quisiéramos Exhortar eso Invitar a las bandas Y en general Al público Que haga un poco más Se adentren en esto Porque le gusta a todos Como bien Jimena lo decía Hay bandas de rock Lo hablamos también Con Agual Un saludo Que está también A la cobertura Que andan a una cobertura Y le trató salido A la guarida Andan a de viaje Un saludo Y aparte Hablaba con él Toda esta parte De country Como ochentero Que empezó un boom Por ejemplo en España Y demás Nos decía con la guardia No sé Con los secretos Y con bandas Que por lo particular Le agradan mucho Y tiene toda razón Hubo Hay como modas De pronto En el que el country Ahí pega algo Pero lo que sí Siempre se ha mantenido vigente Es que lo vaquero Los ritmos vaqueros Hasta como rancheros Todo lo que tiene Ahí más o menos Que suena vaquero A la gente Inmediatamente Como que le hace un click Si escuchamos Entre el rock En español Que afecta a Cuba De pronto escuchamos Ingrata Y la gente Como por algo Reacciona así Es algo que instintivamente Reacciona Con Boomburi Por ejemplo También que tiene De repente Unos toques vaqueros Las rolas que más les gustan Son esas Porque el country Y el hillbilly Y todos estos géneros Folclóricos De Estados Unidos Y Norte de México Tienen raíces Comunes De la madre naturaleza Por llamarlas así Tienen De la raíz más directa De África El banjo Es un instrumento africano Tiene La parte del violín Y del acordeón Irlandeses Y franceses Que también son raíces Muy directas Entonces Son cosas tan naturales Que ya vienen prácticamente Cargados en nuestros genes Que a todos Inevitablemente Nos hace click Una roda Que tenga algo que ver Con la cultura dixie Con el country Con lo vaquero En general Es natural Se da natural Pero el estigma Los prejuicios En la sociedad Es como Ay los vaqueros Ay los rancheros Como si fuera algo malo No es nada malo Precisamente por eso Hacemos nosotros O tenemos que recurrir A enfatizar en Es country en rock Porque cuando De pronto nos dice alguien Que toca Estamos organizando Un festival De rock Pero su rock Bueno es muy amplio Lo que llaman rock Entonces Pues a lo mejor Hay bandas de garage Y a lo mejor Hay bandas Rock pesado Heavy metal Y dicen que es rock En general Y si decimos Es country Pueden cerrar las puertas Ah no pues que country como no ¿Quién escucha country? Nadie escucha country Es como Y aparte que Se dicen country Y luego luego Se van a A lo comercial A lo de siempre A Taylor Swift No Me encantó O bueno O Hannah Montana No En todos los casos Pero igual Y ahorita Algo muy vigente Que podría Antiquitar Es Carl Amor O no es el referente Ah si Porque Tenemos que dejar en claro Que no es Aunque tuviera elementos Ella en música Ranchera Y es todo lo que hace No va por ahí Nuestra tirada O sea nos respetamos Ese trabajo Porque está haciendo Algo ella Pues ya Ya muy popular Sin embargo No es esa nuestra tirada Entonces Dejamos en claro Que es rock también Y nosotros decidimos Jimena decide Esta versión Tenemos Muerta Gloria Que es la que soy yo Primero Ajá En este set Pero hay una versión También En la parte Un poco más que en pirana Sin embargo Decidimos Vamos a meter Esta que suena más rock Le metemos punch Para que vean Que el género Va de la mano Pero está abierto A que es Por así decirlo Es la base del rock Entonces no tiene por qué Separarse De todo ese gran camino Que lleva el rock Digo porque el origen A fin de cuentas Del rock Tiene mucho que ver Con Entró el blues Con todos estos dos procesos Con todos estos géneros Se hizo una fusión Y de ahí Nació el rock Que además son géneros hermanos Prácticamente el blues Y el country Nacieron al mismo tiempo Por más o menos Las mismas causas sociales Más o menos O sea Se juntaron nada más Y creó Lo que ahora Muchos escucharon Y aparte la esencia De hacerlo es casi lo mismo O sea si tocas Exactamente Y si tocas Es exactamente Es exactamente lo mismo Solo depende de la velocidad De cómo lo maneje Exacto Digo de cómo nació el metal De la misma manera O sea Con una velocidad Más alta Y de ahí nace Lo que Muchos conocemos Como metal Por la velocidad Con la que se manejan Las guitarras Pero las bases rítmicas Tienen un origen Y son el mismo El mismo Tiene cuentas Que largo Es natural O sea es muy orgánico Todo el proceso del rock Viene de la madera Literalmente Y bueno Y la segunda rola Que escuchamos Ay esa rola Siempre es un problema Hablar de ella Bueno pues esa rola Se llamó Rotterdam Como la ciudad En los Países Bajos Sí Es una canción La única que tenemos En este disco Que Ah bueno Además del cover Que está en inglés Es una composición En inglés Pues porque Fue compuesta Para una persona Que se comunicaba Mejor en inglés Él habla Él habla alemán Pero Se comunicaba mejor En inglés Entonces Es una canción Un poco de despedida Que también jugando Con todo esto Del desierto De las De las Los westerns Y recreé Una Una pequeña historia En un desierto Ficticio En Rotterdam En la ciudad de Rotterdam Donde Un amante Va y deja Un cuerpo enterrado Después de una Ruptura Tormentosa ¿No? Con vuelta Por tormentas Serena Y que escenario ¿No? O sea Un desierto En Rotterdam O sea Te llevaste prácticamente El pedazo de tierra Por decirlo De una forma Y le diste el énfasis Necesario Para la despedida De esta persona Exactamente Y todo el dolor Que conlleva Que conlleva O sea Fuerte Fuerte Bastante fuerte Pero bueno Un saludo A Samuel Y a su familia Por ahí Bueno Que es una forma De expresarlo Y De que mejor manera Que con la música ¿No? Ok chicos ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna otra rola preparada? ¿O ponemos algo Del Del demo? Como ustedes me dicen Pues podemos tocar otra rolita Pero antes queríamos Hacerles la promoción Se va a llevar Mire usted Va calado Va garantizado No Vamos a regalar Un disco Ok Ahí Este No tenemos una dinámica Para saber Quien se lo va a llevar Pero supongo Que la primera persona Que nos escriba Un mensaje Un inbox Al facebook De Jim De Butcher Y Los Charros Calavera Ok Se va a llevar El demo de regalo Firmado Y besuqueado ¿No? Ah claro Perfecto Entonces Un inbox A la página Jim De Butcher Y Los Charros Calavera Ajá Perfecto Entonces vamos a mover la mesita Para que Sí podemos Tengan Movilidad Ah Vamos a tocar una canción Que también está en el demo Es una Esta va a ser una versión especial Para ustedes No Yo voy a tocar Ah Entonces Sí Yo voy a tocar el cosito Como se llama el cosito Es una canción Eh Muy también De las raíces Va a ser prácticamente El sencillo ¿No prestas las escobetillas? No 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 El video en youtube Ya lo andamos rodando La gente lo está escuchando Perfecto ¿Vale? Ok Ah pensé que iba a ser Chico 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 De butcher separado Jim butcher es un escritor de libros y de cómics Que es muy bueno por cierto Ahí va la parte friki de Jimena Pero Jim butcher junto para que salga Si es que mira por default el buscador para Porque aquí los chicos están viendo que estoy buscando precisamente el enlace con youtube Te lo da por default separado Entonces hay que No hay que dejarlo para que nos ve directamente a tu canal de youtube De youtube ¿No? Ahí tenemos el video de no lo sé Hay otra canción mía de Jim butcher pero con otra banda anterior que se llama Llamaba los corajidos La canción se llama Jaguar Ok Muy lo-fi Pero bueno esta canción es no lo sé Es un sencillo que les vamos a dar a conocer también Perfecto Y empieza así Bien Yo no sé por qué ¿Qué? Tengo la luz Como tu bebé Y vuelve atrás de mis pies Cuando creo que no de un pie Y no sé por qué Siempre vuelvo a buscar Algo sin preparar, que me pueda enamorar Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Quieres morir en mis manos, ese que te abrace Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Amaré cuando siempre fue, mi error en enamorarme El tiempo me dejó, con los pechos apresó Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Quieres morir en mis manos, ese que te abrace Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Amaré cuando siempre fue, mi error en enamorarme Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Y no sé por qué, tengo la costumbre de él Error enamorarme Esta es la ultima que vamos a tocar en vivo Esta canción se llama War The Wind Blows Tenemos tambien todo el set acústico preparado Si ya me di cuenta Vienen mas que preparados Me parece excelente Ok, el sonro Si, va, cámara También como ven Somos multifuncionales La versatilidad La versatilidad Bueno, pues esta canción también está en inglés Es War The Wind Blows Es donde sople el viento Ahí voy a estar Ese es el mensaje Y bueno En cuanto los vaqueros Ya nos medían Ya Everybody say this is just a mistake And maybe it is for the wider thing The sounds of the mountain And a little rock It is the release It's a rumor of the loving phrase ¡Suscríbete al canal! 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 Y aparte, bueno, ahorita traemos la parte de lo vaquero visual más o menos. Como pueden ver, así es algo un poco... Ya con el concepto como tal. Sin embargo, vamos a salir con un vestuario todavía más llamativo. Más acá. Ahora sí, como tal, representados los charros calavera. Ok, perfecto. Con un atuendo como tal. Entonces, todo eso implica gastos. Entonces, sí, les pedimos de igual manera ese apoyo. Pero somos mucho, muy accesibles y estamos abiertos a contestar cualquier comentario. Perfecto. Y ya como último, solo quiero mandar un saludo a la gente que ahorita nos estuvo agregando y dando likes. A Drive and Rock, a Alevcito y a Tony Cuchillo. Ya hay algo en común ahí. Sí, ya hay algo. Ya hay algo en común ahí. Ah, ya entendí el mensaje. Y pues a toda la bandera que nos ha estado apoyando mucho, ¿no? Que ha estado ahí con nosotros, Vic Perales, a los faculty, a todos los Cartoblancas. Y a toda la banda que ha estado ahí apoyando. Excelente, chicos. Y recuerden que el próximo 31 de agosto, Rock and Rollario, cumple tres años, están cordialmente invitados. Espero que nos podamos ver por ahí. Vamos a andar desde temprano corriendo y organizando y todo, pero a partir de las 6 de la tarde son bienvenidos en el Jokers Casino. Así que espero podamos contar con su presencia el próximo 31 de agosto. Y pues bueno, ahí nos saludamos y ya nos encontraron a ver qué tal, cómo van los avances. Creo que el acoplado, creo que también estamos por dar adelante. Sí, que están ahorita. Vamos a ver lo del acoplado con Arturo. Esperemos que... Puede haber uno de esos tracks ahí para... Para que también comiencen a conocer mucho más durante la fiesta. Y que pues sepan quién es Jim the Butcher y los charros caraventos. Su servilleta y... Muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos. Tenemos que irnos con Take Me Out, que es un cover. Así que pues esto fue una emisión muy especial para RocanRolario.com. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Gracias. 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 No, ustedes. Gracias. 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 Gracias.